Con esposas en las manos, así salió por el portón de la alcaldía de Soyapango, Nersi Montano, quien decía haberse casado con ese municipio, terminó traicionándolo. La confianza de un gran porcentaje de los más de 300 mil habitantes de ese municipio fue depositada en la alcaldesa, quien hizo un mal uso del dinero que con mucho esfuerzo se ganaban los soyapanecos y además se burló de sus empleados al apropiarse indebidamente de las cuotas que les eran descontadas mes a mes, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General de la República. El dinero alcanza cuando nadie roba. Esta frase tomó mucho más sentido en este municipio, ya que sus mismos habitantes denunciaban la falta de obras y la poca atención a las principales necesidades. Por primera vez en el país se combate la corrupción sin distinciones, incluso si está viene de funcionarios pertenecientes al mismo partido de gobierno. El mensaje es claro y contundente contra todos aquellos que cometan delitos de cualquier índole, terminando como Montano en la cárcel. Hoy hemos visto cómo a través de ese portón ha salido esposada la alcaldesa de ese municipio, Nersi Montano. La auto llamada novia de Soyapango ha sido capturada, como tú muy bien lo mencionabas, por tres delitos. Esto es por la apropiación indebida de las cuotas laborales. Hemos conversado con algunos de los empleados y nos comentaban que ellos mes a mes pues les eran descontadas esas cuotas y al parecer estas no eran reportadas al Ministerio de Hacienda, como lo mandata la ley. También es acusada de malversación de fondos. Recordemos que estamos en una nueva historia de nuestro país donde no es aceptadas esas faltas a la ley, esa corrupción que va en contra del pueblo salvadoreño, de todos los impuestos que eran recaudados acá y también de las cuotas laborales de los empleados. Por supuesto, nosotros nos mantendremos en el lugar. En el momento ya ha sido despejada toda esta zona, fue también cerrada toda esta cuadra cuando entró la Fiscalía General de la República con la orden de captura ya en mano, acompañados por supuesto de los elementos de la Policía Nacional Civil. Ella ha sido trasladada hacia las Bartolinas de la PNC y desde ahí les llevaremos todos los detalles en las próximas horas. Manténganse ustedes muy bien informados a través de nuestras redes sociales. Se le acusa por diferentes delitos, es información en desarrollo, el cual nosotros le estamos dando seguimiento a este tema y queremos compartir con todos ustedes esta publicación que ha hecho la Fiscalía General de la República en el cual se detalla lo siguiente. En cumplimiento de nuestra misión de velar por los intereses de la sociedad, esta noche se ejecuta orden de captura de la alcaldesa de Soyapango en operativo coordinado con la Policía Nacional Civil. La alcaldesa será procesada por los siguientes delitos y se detalla apropiación indebida de cuotas laborales, incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública y malversación de fondos públicos. Y se colocan las fotografías sobre esta detención que se ha generado por los delitos, ya lo ha mencionado la Fiscalía General de la República, apropiación indebida de cuotas laborales, incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos públicos. Y de hecho, a este tema ha reaccionado el presidente de la República, Nayib Bukele, y tenemos la información en pantalla. En El Salvador nunca se combatió la corrupción y mucho menos contra funcionarios del mismo partido del gobierno. Pero si queremos avanzar como sociedad, debemos entender que esto es una necesidad y que es ineludible. Hay que arrancar lo malo para que pueda crecer lo bueno. El presidente de la República, Nayib Bukele, se refiere a la detención de la alcaldesa de Soyapango, que ha sido capturada por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. Y de hecho, también se ha referido el presidente de Nuevas Ideas, Chavis Abla Bukele, y tenemos la publicación en pantalla. Y leemos, la fórmula es fácil para no cometer el error que otros cometieron. No esperaremos años para decidir y quitar lo que no funciona. En 2023, lo bueno se queda, lo malo se va. De manera determinante, como debe de ser, escribe el presidente de Nuevas Ideas, Chavis Abla Bukele, en torno a la detención de la alcaldesa de Soyapango. Fueron diversos sectores, los intervenidos vamos a destacar para dejar limpios de basura acumulada por varios días, esto debido a la falta de recolección en dicha zona. Entre las instituciones que fueron desplegadas figura el Ministerio de Obras Públicas, ANDA, la Dirección de Centros Penales, Protección Civil, entre otras, que se encargaron de remover el total de desechos. Utilizando maquinaria pesada, se realizó la labor, que se extendió hasta horas de la noche. Un trabajo que posee el visto bueno de la población. Sí, por las enfermedades y los virus, entonces por eso está bien lo que están haciendo ahorita. ¿Le parece que se articulen los esfuerzos para que ustedes no estén en una situación de insalubridad? Sí, realmente sí, realmente sí, estamos totalmente de acuerdo, incluso estábamos platicando aquí con los vecinos que estamos completamente de acuerdo, que por cada colonia vayan verificando. La labor se realizó de forma integral, por lo que en pasajes, los elementos de las instituciones se movilizaron para recolectar todos los desechos. Pues sí, está bien, está bien, está muy bien lo que están haciendo, ese aseo, porque mira bien feo, verdad, los pasajes todos basurosos, es muy bien. ¿Es necesario que se lleven los desechos? Sí, 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 y no se los pudra ahí adentro, la basura, ahora gusanos. Así, el despliegue de las instituciones del gobierno para atender esta situación en Soyapango continúa, hasta remover el total de la basura acumulada por la falta de recolección. Y siempre sobre este tema, el alcalde de San Salvador, Mario Durán, también se refirió en redes sociales y escribió lo siguiente, ante la situación precaria que vive el pueblo de Soyapango por la mala administración de esa alcaldía, he instruido a mis equipos de desechos sólidos de la alcaldía que intervengan inmediatamente. No vamos a permitir que estos ciudadanos honrados sigan sufriendo esto. En otra publicación agregó, junto al gobierno del presidente Nayib Bukele, vamos a intervenir el 100% de este municipio en los próximos días. No los dejaremos solos, escribió el alcalde de San Salvador, Mario Durán. Y esta ha sido una de las múltiples zonas intervenidas este día, tras la activación de diversas instituciones del gobierno, por la falta de recolección de desechos sólidos en todo este municipio. Queremos mostrarles, incluso a altas horas de la noche, continúan acá trabajando los diversos empleados y colaboradores del Ministerio de Obras Públicas. Pero también se han sumado otras instituciones a esta labor, como el FOBIAL, ANDA, Gobernación, Protección Civil e incluso otras municipalidades. Tal es el caso de la alcaldía de San Salvador. Por supuesto, toda la población agradece estas acciones que está realizando el Ejecutivo. Me beneficia en mucho de que vengan a recogerlo. ¿Así como andan haciendo? Así como andan haciendo ahorita, pues acabo de ver que bastante personal. Está bien, excelente lo que están haciendo, porque ya no aguantamos el tujo pasar aquí. ¿Y cómo les afectaba a ustedes? Ah, sí. ¿Cómo les afectaba? Bastante, el gran tujo cuando pasábamos. Está bien, porque si uno se mantiene sano, menos enfermedades, ¿verdad? Y felicito a las personas que andan haciendo. Y el municipio de Soyapango es el más densamente poblado de todo el país, con más de 300.000 habitantes, por lo que el cúmulo de esta basura había hecho, ya escuchábamos, que muchas personas incluso presentaran problemas médicos. Y siempre en el mismo tema, la mega jornada de limpieza continuará en los próximos días, interviniendo el 100% del municipio de Soyapango. Diversas instituciones participan en la actividad. También el Ministerio de Gobernación, Protección Civil, entre otras instituciones, han realizado las labores de recolección de basura acá en Soyapango. Estos son trabajos que continúan y es algo que la población también respalda. Así lo dijeron, escúchelo usted. Sí, por las enfermedades y los virus. Entonces, por eso está bien lo que están haciendo ahorita. Pues sí, está bien, está bien. Está muy bien lo que están haciendo, ese se hace. Mira bien feo los pasajes, todo basuró. Los felicito. Oigan. ¿Por qué? Porque andan recogiendo la basurita. ¿Es necesario? Sí, 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 sí. Y no se los pudra ahí adentro, la basura, ahora los gusanos. Y el despliegue de las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele va a continuar hasta retirar el total de desechos sólidos de este municipio. En cumplimiento con nuestra misión de velar por los intereses de la sociedad, esta noche se ejecuta orden de captura de la alcaldesa de Soyapango en operativo coordinado con la PNC. Detalló además que la alcaldesa será procesada por los siguientes delitos. Apropiación indebida de cuotas laborales, incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública y malversión de fondos. Además, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, también se refirió al tema y dijo, estamos defendiendo los intereses de las víctimas y perseguiremos con todo el peso de la ley a quien sea que se aproveche de su cargo para beneficio personal, concluyó en su publicación, Estefania. Parte de lo que se ha llevado a cabo en las últimas horas por parte de las autoridades de seguridad, también cero impunidad. Es uno de los principales preceptos del gobierno del presidente Nayib Bukele y una vez más quedó demostrado con la captura de la alcaldesa de Soyapango, Nersi Montano, quien deberá enfrentar la ley por tres delitos. Acá tenemos más información.